María Teresa Barberá es una empresaria gastronómica que nació en Italia, que hace muchos años que trabaja en Mendoza. Es muy querida, muy prestigiosa. La estamos viendo. Antes de saludarla, yo les quiero leer algunas de las cosas que le escribió en su cuenta de Facebook al presidente. Dice María Teresa, que las empresas se vayan es por la política de ustedes. En el mundo le dan oportunidades a los capitales para que estén seguros. No incrementan el odio. Otra, no incrementan el odio, sino el respeto. No entiendo este gobierno, quiere cada vez más pobres. Mirá que sencillito. Igual de sencillo y rico como cocina. Otra, la vicepresidenta es una ciudadana igual que todos y tiene que ser juzgada como uno más. Otra, es una tristeza ver a filas de subsidiados. Igualdad no es la pobreza que se está generando, ni el aplauso a los corruptos. Y una última, todos los días un cambio nuevo. Otra ley de AFIP, el dólar imparable, etc. Las empresas no se van. Huyen de esta hecatombe. María Teresa, buenas noches. Luis Majul saluda. Estuve viendo algunos videos y me dio, primero, mucho hambre y, segundo, mucha admiración. Yo muchas gracias por estar con usted. Lo quiero, verdaderamente. Digo, el de la Cerecita, el de la Cerecita, de esta mañana. El Majul de la Cerecita. Tiene que saber la historia, porque mi historia es triste. Yo perdí un hijo que era militante peronista, hace 31 años. 15 días antes de morirse, me dice, mamá, yo voté en Mene. Te dije que no lo votara. Tengo mucha pena. ¿Por qué? Porque no es mi pensamiento, mamá. Dice, no vamos a tener que ir. Se sintió tan desilusionado. Primer promedio de la facultad. Le han hecho un acto hace poco tiempo. Hace poco tiempo. En el acuerdo de Mico, de la dictadura. Claro. Porque él entró con el maldo. No, por el maldo, el más bajo. Es que vale el amor que él sentía por su patria. María Teresa, mira, tenemos poquito tiempo. Yo te quiero pedir disculpas por el poco tiempo que tenemos. Pero explícame por qué... Va, yo te tuteo cariñosamente, con amor lo hago. No por falta de respeto. Explícame por qué te decidiste escribir esta carta. Hace más de 30 años que escribo. Gracias a Dios, lo del diario Lozano, de todo el diario, amigo, señor amigo, traigo papelito, qué sé yo. Y alguno me lo arreglaba. Por favor, no sé si me habrá tomado por una vieja. Pero no soy política. No soy política. Yo quiero una buena política. Un cambio del sistema. Respeto para el ciudadano. No el poder. Eso se lo digo honestamente. Porque no llegamos a ningún lado. Con los subsidios nosotros tenemos que ver la forma, cómo podemos hacer nosotros, la parte trabajadora, empresaria. Cómo podemos hacer, no la indiferencia, no la indiferencia de ellos. Hay que saber que un ser, lo que es un ser que viene al mundo. Que lo que es una persona que puede descubrirse el mismo. Cuánto pobre que hay que surque. Nosotros estamos haciendo morir gente con esa idea. La pobreza, yo lo veo. A mí me da risa, me da ganas llorar. Yo este día lloraba siempre recordando a mi hijo. Y yo digo, pasará el tiempo, yo tengo que decir esta verdad. Y la tuve que decir no por la política. Porque razonamos. Entonces, tenemos que ver un razonamiento sano de un pueblo. No pensando, yo gano, porque nada. Nosotros, los trabajadores, la gente que tenemos una pequeña empresa, o más grande, si perdemos, perdemos todo. Pero lo que hay arriba de la cumbre. Claro que sí. María Teresa, gracias. Déjame que te diga esto. Son dos palabras que escribió mi hijo. Escribió mi hijo esto. Poco tiempo antes de morir, era muy jovencito. Hoy lloro por mí, la crema amarga. Hoy mi corazón sangra. Lloro por mi causa. Lloro por lo que no llora. Y me desencarna todo lo amore. Me desencarna lo que es amor por la hermana. ¿Cómo no voy a luchar? Para que nosotros tengamos justicia. Señore, señore de la justicia, haga su parte. Tenga una conciencia para este pueblo. Los jóvenes se me van. Ya se me quiere ir otro más. Cinco, de 19 nietos. Cinco. Solo quedan acá, los que están con la gastronomía. Ojalá que no se vayan, María Teresa. Un gran beso, un gran beso. Y recomiendo la cocina y la comida de María Teresa. Un beso muy grande. Estuve viendo en un video que está haciendo... Una divina. Estaba haciendo un conejo. No sabés lo rico que era. Le puse un poquito de aceite en una bodega ahí, Trapiche de Mendoza. Me dan ganas de abrazarla. Solamente... Solamente...